34 órdenes de capturas fueron ejecutadas en varios departamentos del territorio nacional para desarticular una red transnacional de pornografía infantil. El operativo que se realizó la madrugada de este viernes se denominó Ángel Guardián. Las órdenes de detención fueron giradas por la unidad de atención especializada para la mujer, la niñez y la adolescencia de la Oficina Fiscal de Zaragoza, bajo el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niños, o niñas, adolescentes o personas con discapacidad, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. De igual forma, se les va a atribuir en los tribunales de justicia el delito de agrupaciones ilícitas. Esta operación se extendió a los departamentos de La Libertad, San Salvador, Cabañas, Usulután, San Miguel, La Unión, Sonsonate, Santa Ana, Aguachapán y La Paz. Parte de la detención de los considerados cabecillas de la estructura, Javier Alfredo Iraeta López como creador y administrador de la red y Miguel Antonio Bernal Pérez. La Fiscalía informó que el material era compartido a través de aplicaciones de mensajería desde diferentes países. Estaba intercambiando material pornográfico infantil desde Pakistán, Indonesia, Vietnam, Ghana, Ecuador, México y Guatemala, entre otros países. Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, tal y como lo dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el reclutamiento de miles de jóvenes para que formen parte de las filas del Ejército. El día de ayer ingresaron a nuestra institución 1.533 jóvenes entre mujeres y hombres que van a iniciar su procedimiento, su proceso de adiestramiento para luego integrarse a las tareas de seguridad pública. Sin embargo, dentro de este informe y el de otros operativos, no se brindó una actualización de crímenes que han causado consternación en El Salvador, como el caso de las fosas de Chalchuapa y los avances en las constantes desapariciones. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.